¿Cómo le digo que me tienes loco y que poco a poco me enloquejo un poco más? ¿Cómo le digo que me tienes loco y que poco a poco me enloquejo un poco más? ¿Cómo le digo que me tienes loco y que poco a poco me enloquejo un poco más? Estoy cansado de la misma situación, imaginándote desnudarme si yo Pensando que te toco pero no soy yo, sabiendo que te toca mi imaginación Viste de la vida, también cosas de las ganas que no pusieron en el mundo del bebé ¿Cómo le digo que me tienes a tu pie? Yo quiero saber lo que querés Cada mañana que levanto y chizúcar estoy sintiendo que voy a caer De la noche hasta el amanecer Todos los días te quiero ver, yo sé Que ella es mayor que yo, no sé Pero sé que puedo hacerle bien Y a mí también Como le digo que me tiene loco Y que poco a poco me lo quejo un poco más Y me lo quejo un poco más Como le digo que me tiene loco Y que poco a poco me lo quejo un poco más Y me lo quejo un poco más